Después de revelarse al público un video de cuando Abominación salió de la cárcel, el caso de Jennifer Walters está bien cabrón. Así que se lanza a interrogar a su cliente, el cual nunca le mencionó nada de eso, y le dice que fue obligado a salir de su celda por un tal hechicero supremo llamado Wong. La amiga de Jennifer consigue su contacto y esperan su respuesta, en esta serie ha habido varios cameos interesantes, pero no lo olviden. Y hablando sobre tener a She-Hulk de protagonista, los directores decidieron burlarse de las personas que criticaron a la serie solo por tener a una Hulk mujer, cuando es un personaje que lleva años en los cómics y que hasta ahora en la serie ha sido una muy buena elección. El excompañero de trabajo de Jennifer llega a sus nuevas oficinas a pedir representación legal, ya que dice que fue estafado por una asgardiana que se hizo pasar por Megan Thee Stallion, la creadora de esta joya. Afortunadamente en ese momento por fin llega Wong abriendo un portal y le cuenta que efectivamente lo que dice Abominación es cierto. Y que de hecho, él le ofreció asilo en Camartage para que no regresara a prisión, pero Emil Blonsky se negó ya que tenía que pagar su condena en la cárcel, así que sí regresó por voluntad propia. Llega el día del juicio y están todos, los magistrados, Jennifer, Emil Blonsky y sus siete esposas que van a darle su dinero y sus propiedades en cuanto logren salir. Pero el único que nada más no ha llegado es Wong y es la pieza clave para todo esto. Jennifer hace tiempo pero sin el hechicero supremo está por perder la libertad de su cliente, cuando de nuevo de la nada por fin llega Wong a declarar y dice que efectivamente él se llevó a Abominación para entrenar con alguien que le diera batalla, pero que él nunca quiso salir de la prisión. Los magistrados deciden creerle, pero le dicen que lo que hizo es un delito y que va a tener que enfrentar cargas por eso, a lo que Wong aplica la de muchos papás de Latinoamérica. El gran miedo que tienen los que están en ese juicio y todos los medios que están criticando esto en la serie es que Abominación pierda el control, se convierta y haga un desmadre en la ciudad, como en la película de 2008. Así que Emil Blonsky les demuestra que tiene el control de sus poderes y que de hecho esa celda ni siquiera le impide salir si se convierte, pero él ha decidido no convertirse y aunque lo hiciera, él es igual de consciente que Hulk listo. El juicio es pospuesto por otra ocasión ya que nadie esperaba que realmente Abominación estaba haciendo las cosas bien y que había pruebas de ello. Mientras tanto con el juicio del ex compañero de Jennifer con las guardianas, resulta que nadie puede creer que el chico sea tan tonto como para creer que realmente estaba saliendo con una cantante famosa. Así que Jennifer les hace el favor de ir a declarar que su compañero es tan tonto que está segura de que él sí creía que estaba saliendo con la cantante. Sí, soy un chico y también soy un ciflado y un sonso y un cabeza de chorrito. Gracias a eso y a que la cambiaformas hizo pasar por el juez para juzgarse a sí misma, la sentenciaron a pagarle todo lo que el chico gastó mientras ella lo engañaba. Y volviendo al juicio, Abominación se le dejará salir con libertad condicional siempre y cuando no se convierta y lleve un inhibidor de poderes todo el tiempo con él. Así que todos lo celebran y Abominación le hizo entender a Jennifer que hablarán de ella en las noticias sea como sea, así que es mejor ser parte de eso. Entonces concede su primera entrevista. Se quedó y así que ahora me guste o no, seré por siempre She-Hulk. Qué bien. Luego por fin regresa a su casa en la noche después de un día pesado, pero unos delincuentes intentan amenazarla con unas armas que le robaron a unos obreros asgardianos. Hasta que se acuerda que puede convertirse en She-Hulk y les da su merecido. Ok, estoy lista. Eso sería todo por el episodio de hoy. Ya veremos qué pasa en el siguiente ya que terminamos con el juicio de Abominación, aunque por lo que se ven los trailers parece que volverá a salir y no respetará las condiciones que le pusieron para que tenga su libertad condicional. Bueno, ya lo veremos. Suscríbete y dale like si te gustó. Recuerda que estaremos trayendo todos los episodios resumidos en menos de 5 minutos para que se te hagan más degeribles. Nos vemos en el siguiente resumen.